Ahora ya habiendo comenzado el torneo, trato de enfocarme en lo que es Cruz Azul, no estoy pensando en otra cosa. Capaz que antes de que arrancara uno empieza a escuchar que llegan ofertas, pero ninguna fue algo concreto y más si el club pretende una venta. No hubo por el momento ofertas formales de ventas, así que ahora ya enfocado en lo que es este torneo, en lo que se viene y tratar de sacar esto adelante. Bienvenidos, bienvenidos a un video más, en este caso toca hablar de la máquina y de Rotondi. El futbolista que había sonado para salir de Cruz Azul confirma lo que habíamos comentado días atrás respecto a que su salida iba a ser complicada para Cruz Azul, ya que Cruz Azul en caso de que le diera salida a Rotondi tendría que ser a venta y no a préstamo. Si bien es cierto hubo algunos equipos interesados en Rotondi, recientemente Cruz Azul rechazó un par de ofertas por el jugador. Es básicamente porque querían al futbolista a préstamo y el único equipo que buscó comprarlo ofreció muy poquito para Cruz Azul y después de esto no lanzó una contraoferta. A ver, aparentemente Rotondi se va a quedar en Cruz Azul, pero él mismo lo dice. Hasta ahora no ha llegado alguna oferta de compra por el futbolista que evidentemente convenga al jugador y a Cruz Azul. Entonces yo creo que Rotondi se va a quedar en Cruz Azul. La única salida que podría dar la máquina es la salida de Christian Tabó, salida que realmente se ve muy complicada en este momento. Hay equipos interesados, pero también el tema del sueldo del futbolista es un factor muy importante. Pero bueno, básicamente estamos viendo ya el armado de Cruz Azul para el siguiente torneo. Ya se viene la incorporación de Edita, incluso hay muchas posibilidades de que pueda debutar este mismo viernes contra Tijuana. Y en el caso de Jesús Dueñas ya lo comentamos el día de ayer. Fuera de esto es complicado que Cruz Azul tenga más movimientos. A menos que algún futbolista como Huescas o Charlie Rodríguez puedan salir al fútbol europeo, pero de momento tampoco es viable esa opción. Ya que las ofertas por los jugadores han sido bastante bajas, no es que Cruz Azul quiera sacar mucho dinero con los futbolistas. Y si bien es cierto les prometió que les iba a dar facilidad para salir a Europa, evidentemente Cruz Azul tampoco va a regalar a sus futbolistas. Por consecuencia se espera una oferta que esté más acorde al valor del jugador. En tema de incorporaciones, si bien es cierto el Tuca Ferretti mencionó que no le cierra la puerta a más refuerzos. En este momento es complicado, además Cruz Azul no se encuentra negociando con algún jugador. Hay muchos que en este momento después de que Dupuy parece ser que no llega a Juárez, la gente quiere que llegue a Cruz Azul. Los números de Dupuy son bastante malos y además es un futbolista que está caro. Por otra parte ya quedó claro que negociar con equipos de la Liga de Argentina es muy complicado, no solo porque Cruz Azul no pueda pagar los fichajes, porque creo que Cruz Azul tiene la solvencia económica para hacerlo. El tema es que los equipos de Argentina quieren que los equipos mexicanos se hagan cargo de todo el proceso, incluso del pago de impuestos de los ingresos que ellos van a obtener. Entonces en este momento no hay ningún jugador avanzado con Cruz Azul. Lo de De La Rosa en su momento hubo interés de Cruz Azul, se acercó con el representante pero nunca hubo alguna oferta formal. Así que vamos a ver cómo le va a este Cruz Azul el fin de semana contra un viejo conocido como Chuy Corona, que el mismo Rotondi dice que esperan que le puedan meter muchos goles. De momento dejamos esto por aquí, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y sin sentimiento! ¡Que nos oiga! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé!